Alta Tensidad, tu conexión a la tecnología. Marzo arrancó este año con el Congreso Mundial de Telefonía Móvil en pleno desarrollo. Barcelona volvió a ser por cuatro días el Centro Mundial de las Tecnologías Móviles con la celebración del Mobile World Congress 2017. Desde hace 30 años se realiza esta feria internacional, que es el escenario elegido por las empresas que desarrollan productos y tecnologías de comunicación móvil para mostrar sus novedades. La FIRA de Barcelona recibió a unos 108.000 visitantes procedentes de unos 200 países y 2.300 compañías de la industria móvil y sectores afines como el automóvil, las finanzas o la salud. Asistentes que conocieron de primera mano los últimos avances y además pudieron debatir sobre las tendencias que marcarán el futuro de las comunicaciones móviles. Sin embargo, pese a esas sorprendentes cifras de asistencia, el Mobile World Congress de este año dejó cierta decepción en las apuestas presentadas. Empezando por un Samsung con muy bajo perfil, no sabemos si por su catastrófico episodio del incendio de sus baterías o por el sonado caso de corrupción en Corea del Sur que ha involucrado a directivos de la firma. Lo cierto es que Samsung ha preferido dejar el lanzamiento de su Galaxy S8 para finales de marzo, cambiando Barcelona por Nueva York. En conclusión, ningún lanzamiento brillantísimo. Que un móvil tan básico y sin aplicaciones como el Nokia 3310 se convierta en la estrella de la feria, podría ser un indicador de la saturación de una industria que debe reinventarse. Alta densidad.